Y aquí estamos, grabando este pequeño vídeo, para que sepáis que en unos minutos que subamos esto, estamos en directo, modo random, que nos lo pedís mucho, la verdad que sí, y está muy chulo, y últimamente pues nos pedís jugar algo, y eso es lo que jugamos, está muy divertido, así que ya lo sabéis, en el canal que está en la descripción, Alex Subaru, Ciencia y Tecnología, es donde estamos haciendo los directos estos días, así que, adiós, espero, en nada, que subamos esto, hasta ahorita. Chau.